Hola, vamos a preparar una tarta de manzana muy fácil y saludable. Después te dejaré la lista de todos los ingredientes. La haremos en un molde redondo de 22 cm de diámetro por 4 de alto. Lo primero que haremos es mojar un trozo de papel de horno, que es papel vegetal antiadherente, para que sea más blandito y fácil de manejar. Bien escurrido, forramos el molde con él. Después mezclamos todos los ingredientes secos en un bol. Echamos 4 cucharadas de harina de avena bien llenas. 4 de harina de trigo integral con una cucharada de levadura. Y 3 de azúcar. Lo reservamos. Aparte, en otro bol echamos 3 huevos y lo batimos bien para incorporarlos a la mezcla de los ingredientes secos. Ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva y 150 ml de la leche que más te guste. Lo mezclaremos todo muy bien y le incorporamos al final la canela molida. Cortamos las manzanas, que si quieres puedes pelar antes. Cortamos las manzanas, que en tu horas se ajuste a la Texas. Y vamos colocando los trozos en el molde unas sobre otras. Después unas uvas pasas y vertemos la mezcla para seguir poniendo encima los cortes de manzana y alguna pasa más. Lo introduciremos en el horno precalentado a 170 grados durante 30 minutos hasta que esté dorada por fuera y cocida por dentro. Es perfecta para acompañarla con un café, un té, una infusión, la bebida que más te guste. Gracias por ver el video.